Hoy vamos a continuar con la temática sobre tres días y tres noches. Va a ser su parte tercera. Y Ángel, que está con nosotros, va a tener totalmente la conferencia a su cargo. Yo solo intervendré quizás puntualmente, pero creemos que es mejor que él vaya dando toda esta temática, que es la que está trabajando más intensamente, y después reanudaremos la temática donde lo dejamos en la primera parte de tres días y tres noches, que era en la lectura del deseado de todas las gentes y más cosas que irán surgiendo y que iremos añadiendo allí. Por tanto, doy paso ya directamente a Ángel. Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a proseguir con la temática. Estamos en la parte 8. Y hoy tenía la intención de proseguir donde lo dejamos, que son las declaraciones de Jasleen Johnson sobre la sangre y el costado traspasado. Recordemos que Jasleen fue la compañera de trabajo de Ron en el hospital. Estaban de anestesistas los dos, enfermeros certificados. Y ella tiene una opinión sobre el tema. Además conoce la opinión de Ron al respecto y lo expuso en uno de los e-mails que teníamos que nos pasamos al respecto. Y tenía ganas de presentároslo, pero al final no será hoy, sino que será, si Dios quiere, la semana que viene, porque empecé analizando una diapositiva, un texto, para poder presentaros un pequeño resumen de lo de la semana anterior. Y al final ha acabado en 40 o 50 diapositivas porque es que una cosa ha llevado a la otra y es interesante, creo, que lo veamos para ir recogiendo un poco la simbología de todo lo que hemos ido viendo hasta ahora, para que no se acumule mucho, mucho material denso, demasiado específico quizás, y para ir viendo cómo la palabra de Dios nos va señalando cosas. Muy bien, pues vamos a recuperar el texto a partir del cual empezó todo esto, que es el Juan 19, 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Recordemos este orden porque va a ser importante, sangre y agua. Recordemos también que estuvimos analizando la palabra utilizada en este texto, que es pleura, que tiene el significado directo de costilla. Esto nos va a dar mucho tema, ya no sólo para este concepto que estamos analizando últimamente, sino para otros conceptos que vamos a ver más adelante y veremos cómo puede ser que una conexión tan sencilla al final llegue a unos significados tan amplios. Pero bueno, seguimos. Lado, costado, costado. Hoy nos vamos a quedar con el concepto costilla. Porque el costado es amplio, pero de hecho la palabra costado, costilla, ya nos indica que es toda la zona que incluye las costillas, el costillar. Y vamos a analizar un texto en Salmos, del 19 al 29, y nos vamos a quedar con un par de versículos. Salmos 69 es un texto bíblico mesiánico que nos describe también lo que Jesús sufrió. Encontraréis varios de estos textos, y en Salmos hay bastantes. Y vamos a leerlo, estos versículos, y hoy analizaremos sobre la marcha. Esta es la situación de Jesucristo en la cruz. Su quebrantamiento por angustia mental. Me pusieron veneno por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esto se cumplió literalmente. Que se convierta su mesa en una trampa, y sus banquetes festivos en tropiezo. Fijaros, aquí es como una endecha contra los que le maldicen. Fijaros, sus banquetes festivos se conviertan en tropiezo. Hay una fiesta concreta en la cual se sientan todos a comer. Y es la fiesta en la que hay más celebración, y donde hay más comida, y más alegría. Y es la fiesta de los tabernáculos. Que se invitan unos a otros, se reúnen familias y gente que pasa por allí incluso. Exacto. Es todo Jerusalén que cena junto, para entendernos. Eso tiene un significado espiritual muy importante, ya lo veremos. Después de decirnos que sus fiestas eran tropiezo, nos dice que van a ser cegados sus ojos. O sea que hay una relación directa con la interpretación de estas fiestas, y que puedan ver la realidad de todo. Y que en este caso, si no aceptaban a Jesús como el Mesías, todas las fiestas que seguirían haciendo durante años, no servían absolutamente para nada. Sería palos de ciego. Tropiezo. Claro. Tropiezo para ellos y para todos los que les siguen. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Y el 25 también está relacionado con esta fiesta. Fijaros, ¿eh? Su morada quede desierta, en sus tiendas no habite nadie. Recordemos que la fiesta de tabernáculos se hace bajo cabañas de ramas verdes. Recordemos, un árbol verde era simbología de Cristo. Y esas tiendas estarán vacías. Por lo tanto, no celebrarán. Pero me diréis, bueno, pues si celebran la fiesta, se la siguen celebrando. Sí, pero hay una fiesta concreta de tabernáculos que no van a celebrar si persisten en negar a Cristo como Mesías. Y además, cuando dicen, su morada quede desierta, recordemos que sobre los judíos había una maldición bíblica. Y ahora, especialmente si buscáis Deuteronomio capítulo 28, veréis cómo se profetizaba precisamente lo que acontecería con ellos por el resto de su historia. Sobre todo, a partir de desechar, andar por los caminos de Dios y más que nada, desechar totalmente a Cristo. Entonces, cuando dicen, su morada quede desierta, también tiene la implicación de algo que iba a ocurrir en general en toda su tierra, donde es su nación o era su nación. Y que ya sabéis que precisamente el momento sionista lo que está haciendo es recuperar otra vez ese lugar donde ellos habitaban, pero esto sigue estando allí. Cuidado, porque estas profecías no han acabado aún. Hasta el tiempo de los gentiles se cumpla, habla la profecía. Y el 26 es el que nos va a abrir una puerta, que vamos a analizar los conceptos que vamos a leer en este, en dos conceptos que parecen iguales, pero que son palabras diferentes. Y que nos van a dar un matiz inmenso sobre la herida de Cristo. Porque persiguieron al que tú heriste, ¿quién hirió a Jesús en el costado? Dios Padre. Pero no fue Satanás el que lo mató. Y no fueron los sacerdotes los que le dijeron que traspasara el costado. Y el soldado que... Y el soldado que lo hizo. Todo guiado. Los estorcidos, ¿no? Escribe recto. Todo guiado por Dios al final. Y comentan el dolor del que tú ya gaste. Ah, mira, que baje y que... Pero aquí hay un tema, y es que esto es la Biblia Reina Valera, 1977. Y nos habla de el dolor del que tú ya gaste. Veremos cómo esta segunda frase va a cambiar en otras versiones. Seguimos, 27. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean borrados del libro de la vida y no sean inscritos con los justos. Fijaros, ¿eh? Las fiestas, la ceguedad, ligado con fuera del libro de la vida. O sea, que cuidado con esas fiestas. La fiesta de Tabernáculos, vamos a ver que nos va a sorprender de tal manera, cómo ha estado ahí siempre. Que yo creo que al final, bueno, vamos a quedar todos como diciendo, pero si hemos estado hablando de esto desde el principio y no nos hemos dado cuenta. Sean borrados del libro de la vida y no sean inscritos con los justos. Más en cuanto a mí afligido y miserable, tu salvación o Dios me ponga en alto. En alto. Y además hace una clara diferenciación entre gente del mismo pueblo. O sea, que no por ser judío, automáticamente la salvación estaba garantizada. Es un salmo de David. Lo canta un israelita. Y claro, y esto es profecía, por tanto se aplicaba no solo a ese momento. A Israel espiritual. Pues tenemos en la... En 1960, más Strong, tenemos que dice... Porque persiguieron al que tú heriste y cuentan el dolor de los que tú yagaste. Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué asociación clara tenemos? Pues que hay una ambigüedad de texto. Por lo tanto, se pueden entender de las dos maneras. Primero, que evidentemente al que tú yagaste y luego de los que tú yagaste. Por lo tanto, tenemos otra vez la asociación de Cristo con su pueblo. Del pueblo herido que luego es sanado. Estamos ahí con él. Morimos al viejo hombre con él. Él se hizo viejo hombre por nosotros. Él no tenía viejo hombre, era puro. Se hizo viejo hombre por nosotros para morir con nosotros y resucitar con nosotros. Pues, de los que tú yagaste. Estamos incluidos, si Dios quiere, allí. Vale, pues... Seguimos con otras versiones. En la Biblia hebrea mesiánica Kadosh, dice... Por perseguir a alguien que ya tú habías golpeado. Por añadir al dolor de los que ya tú habías herido. O sea, ya teníamos la afrenta de Dios. ¿Y qué hicieron los judíos? Con sus leyes. Sobreponer cargas. Dios ya sabe lo que podemos soportar. Ya sabe lo que debemos sufrir para aprender. Porque es la manera más efectiva que el hombre aprende, parece ser. Seguimos. Y en la Biblia latinoamericana de 2005 dice... Podemos... 69, 26, 27. Porque en la numeración católica, este salmo, el versículo es 27. Es muy curioso. Sí, tiene que ver con la introducción al capítulo. Porque persiguieron al que tú heriste y aumentaron los dolores de tu víctima. O sea, ya era bastante dolor el trabajo de Cristo. De soportar el pecado y morir por él. Que toda esa tortura, todo eso... Que además, además, evidentemente era profético y evidentemente tenía un sentido. Pero vemos siempre esos dos filos. De lo que Dios permite y aparte lo que Satanás hace. Muy bien. Pues entonces vamos a analizar las dos palabras que se refieren a la herida de Cristo. Que es heriste, que ya la estuvimos viendo con Víctor en sus presentaciones. Y ya gaste. Que resulta que es diferente de heriste. Y vamos a ver qué connotaciones va a dar. Y es lo que nos va a ocupar el día de hoy. Estas dos palabras. Estas dos palabras. Nada más. Heriste, nacá, raíz primaria, golpear, ligeramente o severamente, literal o figurativamente, abatir, afligir, asolar, atacar, azotar, que esto ya lo vimos también. Aquí tenemos ya el principio del escárneo. Azote, batir, castigar, causar, combatir, conquistar, cortar, dejar, derribar, derrota, derrotar, desbaratar, deshacer, destrozar, destruir, devastar, enclavar. O sea, que está definiendo todo lo que pasó Cristo. Extender. Sus brazos fueron extendidos y luego clavados. Fatigar. Golpe, golpear. Heridor, herir. Introducir. Matanza, matar. Es interesante el concepto de matar, ¿eh? Porque morimos al viejo hombre y volvemos a nacer con el nuevo hombre. O sea que herir no es solo herir y no morir. También implica matar. O sea que quedémonos con esto porque va a estar en las dos palabras y nos ayudará a entender que es nuestro papel ahí, ¿no? Hacer morir, muerte, muerto, sacar. ¿La lanza entra? Y sale. Sacudir. Saquear. Turbar. Vencer. Fijaros, ¿eh? Derrota por un lado, vencer por el otro. Respecto a esta palabra que decías de matar, recordemos que también en Apocalipsis aparece otro texto que es usado para decir que alguien recibe una herida mortal que es sanada. Es curioso, ¿eh? Sí. Porque es como coger lo de Jesús y nosotros en él, pero en cambio tiene una aplicación totalmente distinta. Y se refiere al Vaticano. Es impresionante cómo se utilizan términos prácticamente iguales, pero que van o a derecha o a izquierda o arriba o abajo. A Dios o Satanás. Es una herida mortal, pero no muere. En cambio, aquí muere el hombre, pero resucita. También es un perfil diferente lo que ahí quiere mostrar. Bueno, recordemos que cuando hay la herida mortal sobre el Vaticano... Pero sí que vuelve diferente, eso sí, vuelve diferente, más poderosa. Entonces, sí, está un lapsus de tiempo que es como si hubiese desaparecido. Y después hay como un resurgimiento, una resurrección de esa bestia. Entonces, es un paralelismo tremendo que muchos comentadores sobre Apocalipsis también hacen incidencia en eso, porque una vez más no deja de sorprendernos cómo Satanás siempre va plagiando, incluso en esos conceptos, Dios tiene que dar un toque para darnos a entender algo más, que ahora es lo que estamos viendo, es terir y sanar, ¿no? Bueno, yo cuando lo vi, como ahora está coincidiendo con la escuela sabática, que además va a ser brutal también al respecto, analizando la muerte y nosotros muriendo con él, al ver esto también, ostras, dices, todo está pegado ahí con la llaga también. Vencer, muy bien, seguimos. Luego está yagaste. Y esta va a ser la palabra que nos va a dar más lío hoy. Yagaste, halal, significa de 24 a 90 y es perforado específicamente hasta la muerte. Perforado y específicamente hasta la muerte. ¿Recordáis cómo el agua dice que esa lanza hubiera llegado a ser mortal si él no hubiera estado muerto? O sea, la perforación era para muerte. Figurativamente contaminado. Cristo, al recibir toda esa carga de pecado, fue contaminado. Se debía contaminar para morir, para llevar con él la carga. Asesinar, cadáver, dar, herido, herir, homicida, infame, llagar, matanza, matar, otra vez, moribundo, muerte, muerto, perecer, profano, y hacer. Seguimos. Mirad cómo era necesario recordar unas palabras de Jesús. A veces cuando decía, aún no ha llegado mi hora. Y lo repetía varias veces. Y a veces lo querían matar y pasaban cosas extrañas. Pasaban en medio de ellos y no lo... Desaparecía de allí. No podía morir entonces, porque aún no había recibido la carga de los pecados. Exacto. Sí, señor. Todo tenía su momento. Sí, señor. Es que el consumado es, ese consumado es, alberga tantas cosas alrededor que, bueno... Seguimos. 24, 90. Raíz primaria, comparese con 24, 70, que ya lo haremos luego. Propiamente, perforar. Es decir, por explicación, herir, disolver. Figurativamente, profanar. A una persona, un lugar o cosa. ¿No estaban profanando un templo? Era el templo del Espíritu Santo, también. Están atravesando un cuerpo. Sí que es verdad que esa profanación o esa lanza también indica la anulación del templo que ya existía, ¿no? Pero, ¿no profanaron a Jesús, Dios en él, maltratándole, castigándole y no creyéndole? ¿La palabra? Romper la palabra de uno. Empezar. Y al tanto, cuidado, y esto va a ser lo que, cuando lo vi, me quedé y es lo que me ha dado más de sí hoy. Y es que, empezar, como si mediante una cuña para abrir. Es decir, vamos a analizar lo que es una cuña, lo que era una cuña. Pero fíjate, tiene la connotación de perforar y es empezar como si mediante una cuña. Quedarás con esto, ¿eh? Veremos cómo es una cuña. Denominativo, de 24-75, tocar la flauta. Pues, a lo mejor es uno de los instrumentos que tocaremos ahí cuando... No sé si está en la lista de instrumentos de la Biblia, no lo recuerdo. Afligir, amancillar, cantar, comenzar, contaminar, crear, degradar, deshonrar, disfrutar, echar, empezar, emprender, envilecer, envilecerse, estar herido, herir, humillar, inmundo, llegar, manchar, matar, otra vez, olvidar, de alguien se va a olvidar, primero, profanar, quebrantar, tañedor, violar, violar. Y por qué le he puesto en esa negrita especial, otra vez, con el tema sexual. Hoy vamos a tocar algo de esto, porque la palabrita nos va a ir dando por esto, por un tema concreto, por un concepto concreto. Muy bien, pues, cuña. Primer significado, pieza de madera o de metal terminada en ángulo diedro, muy agudo. ¿Qué es diedro? Dos caras. Muy agudo. Por lo tanto, súper fino, afilado. ¿Qué tenemos, pues? Una lanza, lanceolada, con una punta acabada en diedro, que es, no sé, supongo que me habéis entendido. Dos caras. Sería como el tejado de una casa, de una casa típica, con dos aguas, pero muy alto. Tan alto, tan alto, que sería tan fino, que eso sería lo que penetra. Sirve para hender o dividir cuerpos sólidos. Recordemos el significado de kerit. Partir o dividir, cortar y pasar por el medio, para ajustar o apretar uno con otro, para calzarlos o para llenar una raja o hueco. O sea, que esa cuña entra en un sitio estrecho, un sitio de difícil acceso. Segundo significado, objeto que se emplea para estos mismos fines. O sea, puede ser una cuña o algo parecido. Por ejemplo, una lanza. Tercer significado, me lo guardo. Porque ese nos va a dar otra cosa. Quinto significado, palanca. Palanca. ¿Por qué es necesario hacer palanca? Porque entras entre dos cosas duras y juntas. Muy bien, pues, señores, esto es una cuña. También llamado puede ser escarpa o cincel. Pero, específicamente, esto es una cuña antigua. No sé de qué siglo, no lo sé, pero es una cuña antigua. Fijaros cómo tiene dos caras. Una en la cara superior. Aquí tenemos la superior y la inferior. Diedra. Y una zona cortante ancha. ¿Esto a qué se parecería también? A un arado. ¿Recordáis? Eliseo arando su tierra. Un arado tiene esas zonas que van arando, que son finas, que van abriendo surco. Recordamos el significado de aquel surco fresco. El surco fresco que hacía salir la humedad de la profundidad de la tierra y brillaba con el sol. El brillo de surco fresco. Que estaba relacionado también con Abacuc. ¿Vas a hablar de cuñas de madera? ¿Cuñas de madera? ¿Ellas de madera o para madera? No, no, de madera. ¿De madera? ¿No? Bien. En tema de construcción, ya desde antiguo, se utilizaba para dividir, partir las rocas. Eso sí que lo voy a hablar. Ah, pues bueno, cuñas de madera. Vale. Y se utilizaba otro elemento, añadir a la cuña de madera. Que provocaba lo que, bueno, primero habla tú y después... Bueno, sí, luego acabas, sí, sí, vamos, vamos por ahí. Vale. Esto sería otra cuña, una cuña muy antigua, del siglo XVI-XVII. Veis que también es más o menos lo mismo. Una parte plana y afilada, y otra parte por donde se percute. Recordad que ponía empezar en el significado, empezar a través de esto, de una cuña. O sea, que tú percutes fuerte por el lado donde percutes con el martillo y ahí empiezas a abrir. Por lo tanto, es muy gráfico. Es esa lanza que entra de golpe, con un gran golpe, y abre ese punto concreto. Y entra como cuña. O sea, que lo que abre es estrecho. Aquí tenemos una manera de trabajar la piedra, y estos son cuñas. Evidentemente esa raja que han hecho ahí no la han hecho a mano, la han hecho con una radial. Pero es un trabajo semirústico. Trabajan piedra con radial, luego meten cuñas, y conforme meten cuñas salen los bloques de piedra. Esto lo hacían antes a lo bestia. Imaginaros lo afiladas que debían estar las cuñas de entonces, para entrar en la roca y generar los bloques. Aquí tenéis como van apretando a la roca, y la roca se va resquebrajando. Quebrando. ¿Y qué se quebró? El corazón de Cristo se quebró. Aquí tenemos una piedra rota por la mitad. Una piedra rajada por la mitad. Esa simbología que tenía ese corazón de Cristo. O el mismo Cristo. No tiene por qué ser sólo el órgano. El mismo Cristo. Él es la roca. Pero hay otro punto concreto donde se percutió contra la roca. Y esto lo vimos en la filmación de la familia Capwell. ¿Lo recordáis? Este punto concreto es una zona concreta del monte Sinaí. Y de este punto concreto, bueno, vamos a hablar más adelante. Pero concretamente nos hacía referencia, aquí veis Isaías 51, nos hace referencia a lo que ellos dicen que encontraron en este punto. Y Isaías 51, 1 dice, Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. ¿Cómo se arranca una piedra de una cantera? ¿Con la mano? ¿Apatada? ¿No? Con sus herramientas, ¿no? Quizás una cuña para piedra, clic, clic, clac, clac, sácalo todo. Y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad primero, la piedra de donde fuisteis arrancados, ¿quién es esa piedra? ¿Listo, no? ¿Y luego qué? El hueco que deja esa piedra arrancada. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz. Quedaros con esto, os dio a luz. Quedaros con esto porque luego veremos más cosas. Os dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Pues, resulta que los Cadwell encontraron que en la explanada que había al este del Sinaí, al este, y luego veremos en plano, había una cierta estructura que ellos decían que era la línea donde entraban los bueyes, bueno, los... El ganado. El ganado, para ser luego sacrificado al final. Porque una vez llegan allí, Moisés, creo que es después de ir a buscar la ley, les habla, les explica la ley, les dice que han de hacer unos sacrificios, y le hace ir a buscar tropecientos animales. Y os ponen todos en fila y van sacrificando. Vemos que justamente delante de la zona esta de sacrificios encontraron, ¿qué? Una superficie de piedra con cuantos pilares. Ellos no encontraron doce, porque faltaban algunos. Pero había pilares perfectamente tallados. De menor a mayor o de mayor a menor. Sí, que eran de diferentes medidas. Y que ellos asociaban a las piedras de las doce tribus de Israel, que están en un texto que creo que veremos más adelante. ¿Veis aquí el lugar? Podéis ver la forma, en forma de L abierta, del ganado. ¿Veis algo más especial? ¿Veis algún cambio de color muy curioso, que además tiene tonos azulados? Es muy curioso ese tono, ¿eh? Si os fijáis, hay un lecho de río que evita este... este... Se hace como un recodo. ...este establo. Es como... O sea, hay muchas probabilidades de que ese río ya estuviera cuando se hizo el establo. Y de hecho, de ello también hablan la familia Catwell. Nos dicen que bajaba un torrente de la montaña. De hecho, en Deuteronomio 9.21 se cita este torrente. Sale un... Baja un torrente de la montaña. ¿Eh? Y además, coincide con la zona donde estaban haciendo los sacrificios. ¿Eh? Fijaros, el altar quedaría más o menos por esta zona de aquí. Esto sería la línea de... de entrada de los bueyes y el altar quedaría por esta zona de aquí. Más o menos. ¿Eh? Donde se hacían los sacrificios. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos elementos muy curiosos aquí. Tenemos agua y tenemos los sacrificios sangre aquí mismo. Pegados a la corriente de agua. Sabiendo lo que sabemos y visto lo que hemos visto, es realmente increíble y curioso que se pongan justo ahí. Por alguna razón se pusieron ahí. Y cuando veamos y analicemos la fiesta de los tabernáculos, le daremos aún más significado a esto de aquí. Bueno, y era muy lógico que tuvieran agua justo al lado porque recordemos que ahí aún no tienen ellos el santuario, el tabernáculo. Por tanto, para hacer sacrificios también necesitaban... Limpiar. Claro. Limpiar, limpiar. Pero cuando vemos que ese río recorre todo este espacio, ahí veis el corral L con el altar de sacrificios, el punto rojo que veis a la izquierda, esa mancha blanca en la roca negra, es lo que estaba señalado en la diapositiva primera que os he enseñado, que la familia Catwell decía que era el punto donde se habían sacado las doce, las piedras para hacer los doce pilares, el hueco de la cantera donde se habían sacado los doce pilares, el hueco apuntando hacia el este y con un derramamiento de agua que resulta que coincide con donde están los sacrificios también. Tenemos agua, tenemos sangre y tenemos la roca que representa a quien sino a Dios, la roca era Cristo también. Aquí tenemos la línea curiosa que nos hacen la roca de Oreb, el monte Oreb y lo que sería el monte Sinai. Puede ser aquí o puede ser un poco más a la izquierda porque ellos señalaban que el monte Sinai que se ve en las fotografías es sólo una parte y que más adelante hay otra parte más elevada. Pero esta sería una línea curiosa que me recuerda también a otra línea que ya analizaremos en esta disposición hacia el sureste. Y si nosotros decimos que la roca era Cristo y vemos ese manantial hacia el este nos hace pensar en una analogía rápida de todo esto. Cristo mirando hacia el sur tal y como está erigido en la zona de su muerte tenemos que su costado izquierdo está hacia el este y tenemos otra simbología de este derramamiento. Por lo tanto nos tenemos que imaginar a Moisés o a quien fueran los artificieros picar con una cuña un cincel o algo diedro en la roca para sacar esa piedra que en definitiva representaban a ellos mismos. ¿Recordáis cuando dijimos que teníamos comunión en su sangre? Que participábamos de él de su sangre que nos relacionaba eso su sangre con nosotros mismos que salíamos de él para llegar a dónde al lugar santísimo al arca o sea que fijaros cómo cómo tenemos esa relación pero luego tenemos aquí tenéis el punto concreto que ellos que ellos también encontraron el monte Oreb y el monte Sinaí y la zona de los altares la tenéis aquí también señalada vemos el comentario que también hace ella la no sé cómo se llama ella la mujer dice Penny 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 y que y que salió del costado de esta montaña la cantera la cantera de donde se sacaron los pilares y todo eso todo rato está hablando del costado de la montaña porque creo que ellos también el concepto ese lo tienen lo tienen asumido también que bueno la traducción de hecho site indica costado aquí tenemos los 12 pilares y aquí tenemos el texto bíblico de éxodo 24 donde nos habla de esos 12 de esas 12 columnas éxodo 24 3 dice y moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de jehová y todas las leyes y todo el pueblo respondió a una voz y dijo haremos todas las palabras que jehová ha dicho y moisés escribió todas las palabras de jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de israel envió y envió a los hijos de israel los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a jehová esos son todos los becerros preparados para el sacrificio y moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar recordemos que el altar simboliza la cruz pero una parte la guardó para que lo veremos y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo el cual dijo haremos todas las cosas que jehová ha dicho y obedeceremos y después de decir esto y solo después dice entonces moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo sobre quién sobre los 10 millones de habitantes que había no y dijo he aquí la sangre del pacto que jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas donde tiró esa sangre que representaban las columnas 12 tribus de israel donde tiró esa sangre sobre el pueblo recordemos una parte en el altar y otra parte sobre el pueblo y primero que hace el pueblo dice haremos todas las cosas que has dicho y obedeceremos por lo tanto cuando decimos eso que hacemos recibimos que somos que recibimos la sangre del pacto somos cubiertos por su sangre pero después de decir haremos lo que has dicho obedeceremos es cuando somos justificados impresionante pues eso pasó en ese punto concreto al lado del derramamiento de ese río de agua que veremos el río lo que significa también no hoy o sea que todo pasa en ese punto concreto al este de la roca recordad que al este es donde baja la sangre y llega al arca también seguimos y dices bueno estamos empezando hemos empezado con costado que era costilla y estamos en el costado de la roca y que se sacaron vamos a contar costillas cuántas piedras se sacaron doce cuántas costillas tenemos en cada costado doce y diez están unidas las del norte Víctor nos podría explicar qué puede significar esto ah no yo no son las doce tribus de Israel no las doce piedras si asociamos doce piedras doce costillas recordemos que las tribus del norte de Israel cuando Salomón cuando Salomón digamos que se da a los ídolos viene aías y le da una profecía le corta un manto nuevo creo que es en doce trozos o en once no recuerdo si en doce o once y le dan diez a Jeroboam y el resto se lo da a a a Salomón y quedan diez tribus al norte de Israel y luego Judá al sur y que incluso en algunas de las luchas Judá se une a Benjamín para luchar contra Israel que está al norte o sea que tenemos como un grupo de diez y dos separadas es curioso estuvieron así muchos años divididos diez tribus por un lado y otras dos que iban por su cuenta y cada uno perteneciendo a un rey distinto porque de hecho David las había las había unido ¿no? pero luego como unos siguieron hacia su lado y no querían seguir al rey pues dijeron Israel a tu casa por lo tanto tenemos que Pleurá expostado y costilla otra vez por lo tanto tenemos confirmado que que la lanza tiene punta lanceolada ¿por qué digo esto? recordemos que había esa teoría expuesta por el criminólogo que hablaba de la posibilidad de que fuera una lanza perdón no perdón el criminólogo dijo exactamente que la lanza tenía que ser plana por el tipo de corte que tenía que darse para que entrara fácilmente pero sí que y también expuso la posibilidad de que pasara por debajo de las costillas no entre las costillas ¿no? al ver el significado de cuña y al ver ese punto de entrada entre dos puntos estrechos que aprisionan y la cuña hace como de presión también nos está indicando primero que es en las costillas y que la entrada es entre las costillas por lo tanto es el costado absolutamente en cambio el pilum que es la lanza que parece que es la más larga que se registra no tiene la punta plana sino que la tiene piramidal con una punta aquí vemos otro pilum esta es una miniatura pero que también es piramidal incluso más ancha que la anterior se tiraba a gran longitud pesaba para que cayera y destrozara los escudos del enemigo y acabara con bueno que entrara de una manera brutal en el cuerpo del enemigo también o sea que no es una entrada limpia entre costillas esto rompería huesos y ahora vamos a ver un pequeño vídeo muy corto de un de un reportaje de un de un documental que se hizo al respecto de las últimas 18 horas de la vida de jesús pero vamos a tocar solo un tema concreto porque la verdad el documental tiene muchísimos errores y de hecho vamos a ver muy poquito y va a estar lleno de errores pero me va a servir un poco para que veáis un poco la visual de ese lanzazo la eflusión pleural que se había juntado alrededor de los pulmones estalló cuando la lanza ingresó a la cavidad la lanza atravesó el corazón y liberó el líquido fue algo muy rápido liberó sangre que fue seguida de agua vamos a empezar con los errores que habéis visto primero bueno esto se da en History Channel o sea no es no es un canal cualquiera y lo ve muchísima gente con un tono ya veis súper profesional el médico hablando hay muchos otros médicos que hablan al respecto pero fijaros como primero el costado no es el que es es el costado derecho luego tenemos una entrada que es circular que si ya tenemos una lanza que es plana tendríamos que tener una entrada más corte tipo corte lo giro porque no me gusta que sea a la derecha entonces no servirá para verlo desde el otro lado le echo el inverso y así los fijaros el punto de entrada no está muy lejos del que creo que pudo ser luego veremos por qué fijaros en la inclinación y fijaros como pasa en este punto pasaría entre las costillas recordemos como ese golpe que es empezar para abrir como cuña si abre al golpear abre una cosa que es como una cuña lo que hará al entrar es que era una abertura fina una abertura fina y por ahí salieron los rayos de su poder habéis visto también en el vídeo no sé si habéis fijado que la lanza ellos la entran y luego hacen como que hay como no es una entrada limpia sino que hace como un retroceso y vuelve a entrar incluso hay un pequeño giro como si al clavar el soldado entrara y le costara entrar entre las costillas hiciera como un poco de media palanca y para arriba lo digo por el concepto que hemos leído antes de la palabra bueno ahí queda la posibilidad la idea era que veáis visualmente donde nos metemos a nivel de costillas para que lo veáis para que tengáis una idea esta costilla de aquí es la número 10 y esta es la número 9 esto también lo vamos a estudiar va a ser interesante a la hora de ver donde estaban dispuestos los órganos y que órganos puedo traspasar esta lanza y la silambología el significado de estos órganos y ahora vamos a hacer un recordatorio al respecto el tema costado traspasado de la parte 2 y veréis porque lo vamos a tocar porque ahí también hablamos de un cincel al ver la escarpa al ver la cuña rápidamente recordé el cincel ¿qué significaba el cincel? pues resulta que recordad que estuvimos viendo el ojo como tenía forma también de esa llaga de entrada de cortante luego una imagen que sé que no os va a gustar y recordamos que también era utilizado el ojo asociado a ese triángulo de encima de la pirámide truncada del dólar y dijimos ¿esto puede estar indicando también la llaga? ¿también estarán haciendo algún significado al respecto? ¿estarán haciendo escarnio de la llaga? pero es que los ojos también lloran y por lo tanto también ¿qué tenemos? agua ¿y qué pasa con esto? ¿por qué os lo digo? recordad que estuvimos analizando Lucas 7 738 y colocándose detrás junto a sus pies se echó a llorar y comenzó a regar con sus lágrimas los pies de él y a enjugarlos con los cabellos de su cabeza y besaba afectuosamente sus pies y los ungía con el perfume ¿quién hizo esto? ¿recordáis? María Magdalena María Magdalena y estuvimos analizando lo que significaba llorar en este punto y era llorar a gritos era gemir y esta lágrima vimos también el significado de lágrima vimos que había diferentes palabras tanto en griego como en hebreo y si os podéis fijar en el hebreo 2799 que es la tercera connotación nos dice trabajo mecánico talla artificio y sigue más abajo en su derivada rascar grabar arar por la misma línea que decíamos antes con esa zona diédrica y bueno vamos seguimos leyendo el uso de herramientas aplicar de cualquier manera material figurativamente idear de aquí guardar silencio dejar tranquilo de aquí por implicación ser sordo como acompañamiento de la mudez alejar andar arador arar callar cincel completo desentender detener disimular ensordecer escuchar esculpir fijaros como estamos clavando una cosa diédrica otra vez y hay una sordera ahí hay gente que no quiere oír y esas lágrimas que María Magdalena ha hecho en los pies de Jesús estaban simulando ese clavar como no en sus pies pero también ese cincel como veis aquí también diédrico utilizado para madera y para piedra es también una alusión a esta lanza como hemos visto también en la significación que hemos visto de la palabra llagar o sea que está todo implicado y ahora vamos a descubrir ese tercer significado que nos quedaba oculto y vais a ver por qué lo he guardado especialmente porque la verdad es que se me ha hecho muy curioso porque me ha recordado también a un tema que el mismo Víctor habló referente a esto y tiene que ver con la piedra y es lo siguiente resulta que cuña también es piedra de empedrar labrada en forma de que pirámide truncada ¿cómo dices? pirámide truncada o sea que hemos visto antes el ojo en la parte superior de la pirámide truncada del dólar y resulta que también cuña quiere decir esto en piedra aquí tenéis una página web de protección civil donde explica las diferentes artes del trabajo en piedra de los diferentes arcos y las dobelas que son las piedras que ocupan que se utilizan para hacer los arcos de medio punto piezas en forma de cuña cuya superficie interior entrados por contraposición al exterior denominada extrados la dovela central se denomina clave recordaros mejor que nadie el tema que presentaste sobre esto justo era la piedra de en medio del arco que tiene esa forma más ancha de arriba y más estrecha de abajo pues es una pirámide truncada es una pirámide truncada las dovelas donde arranca se denominan se denominan salmer esto la dovela central la que veis dovela central clave es una cuña y es curioso es curiosísimo que abras con una cuña al costado de cristo que es la piedra y además es la roca la piedra angular por eso os lo he puesto aquí aquí tenéis una cuña típica fijados en el centro de la flecha y de la luz curiosamente si giramos esta piedra y la ampliamos vemos como es exactamente una pirámide truncada y esto lo tenemos aquí pero curiosamente la costilla todo el costillamen tiene esa forma más estrecha de arriba y más ancha de abajo que también nos podría recordar a una montaña o incluso pues a a una pirámide truncada porque en realidad que está enseñando la pirámide truncada que representa a la nueva Jerusalén no era una analogía a la nueva Jerusalén una usurpación y que el reino no está completado sin su cabeza que es quien es exacto si tú le cortas la cabeza a un hombre queda esto sin cabeza no tenemos conexión con Dios o sea que fijaros hasta donde nos puede llevar el análisis de las palabras y recordemos también que el cuerpo es el templo de Dios y que recordemos que había entonces diferentes templos que había el templo que la nueva Jerusalén en sí ya no había templo porque Dios el Padre y el Cordero eran el templo pero sí que había trono tenemos el templo también en el santuario y el templo nosotros como templo o sea que es curioso que Dios eligiera esta disposición y además con los diferentes niveles pero en este caso los niveles son las tribus y recordando pues una de varios textos de los que habla de Dios como la piedra primero primera de Pedro 2.7 para vosotros pues los que creéis es de gran valor pero para los que no creen la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo fijaros que la piedra está en la parte esta concretamente está en la parte más alta del arco por lo tanto mucha simbología con la cabeza de este ángulo recordar también como el el establo que hemos visto era un ángulo también es curioso ¿no? la forma de disposición lo cual también explicaron los Cadwell que también sirvió para que creo que para que los el rebaño estuviera más tranquilo o algo parecido y seguimos con Yagaste porque aún va a dar más fijaros ahora el significado que tiene Yagaste otro más derivado de una de las connotaciones que lo que lo quería con lo que debíamos compararlo Raiz primaria compárese con 2342 que también lo analizaremos después y nosotros ya los hemos analizado que dice propiamente gastado o desgastado de aquí estar débil estaba débil Cristo en ese momento desde luego enfermo afligido o causativo afligirse enfermarse también sobar en lisonja o sea eres muy bueno macho tú sabes tú puedes ¿eso qué es? ¿qué dice la Biblia? ¿qué es eso? es palabra de Satanás entretener angustia angustia anhelar caer débil debilitar desalentar doloroso enfermar enfermedad enfermo emblanquecer favor heredad herir implorar incurable llegar y al tanto ahí está mujer de parto mujer de parto orar orar parto presencia suplicar empezar a darle vueltas a la cabeza con el parto porque lo primero que te viene a la cabeza es Juan 3 3 y 4 respondió Jesús y le dijo de cierto 1 de cierto 2 te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios y lo dice en el tercer punto por lo tanto a quien va dirigido también por supuesto a todo el mundo pero especialmente a la gente del tiempo del fin y dice Nicodemo como puede un hombre nacer siendo viejo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer lo que dijo Nicodemo es una tontería es una pregunta tonta fijaros en la simbología nacer y que ocurre cuando naces lo vamos a analizar luego que ocurre cuando naces seguimos con yagaste seguiremos luego Jalilá directiva de 2490 literalmente por una cosa profana como hemos dicho antes usado intersección ni pensarlo acontecer Dios no lo quiera guardar lejos cuidado ni pensarlo el que profanar negar todo lo que estamos mostrando en el sentido de la llaga como importancia cuidado pero es que seguimos porque está Hul que es Gil como el increíble Hul es decir ya está estamos liándola bueno raíz primaria propiamente torcer o hacer girar de manera circular o espiral es decir específicamente danza danzamos en círculo recordar este Hul nos recuerda también a esa fiesta que tenía ese nombre tan raro de tirambo de tirambo retorcerse de dolor también estamos en los dos momentos otra vez específicamente de parto de parto ¿por qué nos quería llegar al parto? el yagaste nos quería llevar al parto o fear que no he buscado lo que quiere decir y no sé si es hacer feo no lo sé figurativamente esperar aguardar un parto lo esperas ¿no? pervertir afligir aguardar ahuyentar amedrentar angustiar atormentar bailar otra vez bailar caer otra vez caer concebir hay que concebir para parir danzar dar desgajar ostras desgajar ahora a mí no me he imaginado un gajo de una naranja quitas el gajo y queda un surco ¿no? doler dolor otra vez dolorido engendrar por lo tanto recrea genera hijos esperar otra vez estremecer formar herir pálido parto otra vez temblar temer temor por lo tanto esperar que nueve meses cuarenta semanas como un parto de gestación las que están entre comillas son las que ya hemos dicho en los significados ¿eh? gestación esperando para que de un parto con dolor ¿no hubo dolor ahí? engendremos una nueva vida esa llaga ¿qué estaba significando? parto nacer de nuevo cuarenta evidentemente cuatro magnificado por lo tanto la primera venida de Cristo nuestro hijo que nace nuestro hijo que nace está ¿qué? significando ¿qué? la primera venida de Cristo Cristo mismo si es el primero por eso Cristo era el primogénito y por eso y por eso los primogénitos eran ¿qué? dados a ¿quién? al servicio de Dios y se tenía que pagar como un rescate por ellos porque si no era la simbología del sacrificio exacto que hizo Cristo pagó un rescate por nosotros nueve por cierto que de aquí esto recordemos que tiene mucho que ver con la muerte de los primogénitos de Egipto y por qué a los israelitas no les afectó como también por qué se hacía el corte de prepucio etcétera etcétera tantas cosas más lo hemos visto ahora estaban cubiertos por su sangre por primero ¿qué? a ver ¿qué? obedecido y ahí lo mismo fueron cubiertos ese intel cubierto por la sangre del cordero era creo que era cordero sí y eso fue lo que les protege porque obedecieron y por eso pusieron la sangre estamos en la misma simbología que las columnas seguimos nueve juicio o sea que está también ahí el juicio en la llaga en el parto bueno esto ya es una percepción mía inverso también puede significar hombre nace un hombre seis seis mil años y parto bueno donde somos transportados por su sangre al trono arrebatados y curados ¿qué pasa con la sangre? cuando hay parto ¿qué tenemos? ¿hay sangre? y creo que primero sangre no lo sé no no he parido pero hay hay sangre pero ¿qué hay también? y mucho agua pero agua la que quieras porque da que mantiene al niño con vida aparte de que es alimentado de la madre pero lo mantiene en condiciones protegido ese agua bueno de hecho dicen que las mujeres rompen aguas rompen aguas entonces ese romper aguas ¿cómo es? ¿ah va cayendo gotita a gotita? no es una explosión de agua y el nacer ¿qué es? es es explosivo sale sí de acuerdo tienes tu rato hay gente que tarda más o menos ¿no? pero es un esfuerzo por salir hacia afuera expansivo en el momento del parto sale sangre y agua y el ser humano y el ser humano salimos del templo del espíritu santo por su llaga vagina vulva esto lo vamos a tocar vamos a hablar más de esto fijaros la mujer la mujer hasta qué punto hasta qué punto representa Cristo hasta qué punto representa en el momento del nacimiento sobre todo esa llaga ese dar ese dar como decía también los significados Cristo se da ¿para qué? nueva vida ¿qué hace la mujer? da nueva vida ahora entendréis porque el papado habla tantas veces de iglesia como madre porque ellos son los que dan la vida y en vez de simbolizar la madre con Cristo como estamos viendo que es directa simbolizan la madre con la Virgen María madre de Jesús que no lo es en ningún momento la que ellos están analizando claro fijaros como la madre la mujer representa a Cristo mismo y además en la cruz o sea que si alguna mujer pensaba que estaba a menos en la Biblia creo que abriendo los ojos va a ver que es parte crucial de la profecía porque como tal es profecía todas las madres del año cero al cuatro mil eran profecía y ahora recordando la profecía evidentemente la sangre y el agua bajaron a lo profundo de la tierra bueno no tan profundo pero como símbolo de que de que nosotros fuéramos a donde a las alturas y además esa sangre que bajó a la tierra también fue llevada y presentada a las alturas hablaremos más de esto ¿vale? más adelante pero bueno ver lo que esa palabra yagaste yagar significa que significado tan profundo y brutal para el hombre y para el matrimonio y para los nacimientos ¿por qué no se puede jugar con eso? porque es sagrado está representando esa muerte y esa llaga salvadora esa llaga limpiadora y ese transporte al lugar santísimo ese acceso al cielo y resulta que la raíz de halal que estamos analizando hasta ahora es la misma raíz que jamar ¿y dónde nos lleva? ¿os acordáis de jamar? raíz primaria propiamente hervir eso implica mucha temperatura de aquí fermento como espuma brillar enrojecer como denominativo de 2564 embadurnar con brea calafatear conmover fermentar hervir inflamar turbar quedaros con la connotación ya vimos de dónde veníamos ¿de dónde venimos? ¿de qué estamos hablando desde hace un tiempo ya? al menos en los temas que estoy presentando el arca el ciprés el arca el significado del arca como Cristo de la brea como su sangre y esa raíz que es calafatear que es embadurnar con su sangre para proteger para que no entre ese agua y estemos protegidos por él resulta que esa raíz está en su llaga nos vuelve a llevar allí y me gustaría que también nos quedáramos con ese concepto de enrojecer de ese color que debía tener el pobre Jesús en la cruz y inflamar que viene de flama flama en catalán es llama de ese color fuego y hervir ese aumento de temperatura eso lo vamos a hablar también aunque no hoy volveremos a tocar el arca y el diluvio pero bueno eso es una pincelada y ahora vamos a hacer un pequeño repaso a la anatomía del diafragma porque también nos va a decir cosas para volver luego a hablar otra vez de el lanzazo concretamente con las declaraciones de Yaslin el diafragma el diafragma que es un tejido músculo tendinoso que separa la cavidad torácica del abdominal el tórax recordad desde pulmones para arriba abdominal es lo que queda por debajo y esto está separado por el diafragma que significa literalmente eso separación de dos cavidades en el humano tiene forma de que dos cúpulas cúpulas en el humano concretamente dos cúpulas ¿recordáis el significado de cúpulas como vimos los pináculos pineal etc etc una para cada cavidad pulmonar llamadas hemidiafragmas que cierran por arriba donde es convexo la cavidad torácica y lo separa a la cavidad abdominal donde es cóncavo su parte media es tendinosa llamada centro tendinoso las porciones musculares tienen su origen en el centro y se irradian hacia perdón hasta sus inserciones en la abertura torácica inferior o sea al final de las costillas hemos visto la 10 a la 11 que hemos visto antes las enfermedades respiratorias no suelen afectar al diafragma aunque puede sufrir parálisis debido a una neuropatía que afecta los nervios frénicos muy bien esto es el diafragma pero es visto desde abajo como si abrieran nos cortaran por debajo de los pulmones nos abrieran nos veríamos el diafragma por abajo veis lo que es la parte central gris es lo que llaman la zona tendinosa estos son tendones todo esto es tendón y todo lo que es alrededor es músculo aquí lo veis más claro y esto lo vamos a estudiar a partir de aclarar el concepto de que evidentemente los ladrones mueren de asfixia porque le rompen las piernas y deben morir en pocos minutos para que no llegue el sábado por lo tanto está claro que la teoría que se expone de la muerte por asfixia es evidente le rompen las rodillas quedan colgando con los brazos abiertos y vuelven por asfixia y ahora entenderemos como actúa esa muerte porque eso va a hacer que además incluso las las costillas se expandan más hacia delante y hacia arriba y la base hasta se abre en esa posición o sea que aún queda la posición aún más triangular del tórax aquí tenemos esas dos cúpulas de las que hemos hablado y aquí tenemos la posición de inspiración expiración pulmonar ahora la tenemos arriba en la parte izquierda tenemos la inspiración veis como el diafragma está más bajo que en el dibujo derecho y esa sería la posición similar a la que debía tener el diafragma en el momento de la de la laceración en el momento de la entrada de la de la lanza aquí lo vemos más claro fijaros una cosa curiosa el diafragma es más bajo en la parte izquierda eso nos va a dar también un tanto a favor de que también el lanzazo sea por este lado va a facilitar el acceso al corazón es la parte más baja porque ahí ocupan más espacio el corazón etcétera aquí tenemos nos explica la respiración como se mueven los músculos intercostales para respirar y fijaros como en el estado de inspiración el esternón sube hacia arriba y las costillas no se separan entre ellas como muchas a veces la gente piensa sino que simplemente rotan en la columna o sea que al entrar la lanza pudieron haber tenido un pequeño movimiento sin romperse entre las costillas y aquí os fijáis en las zonas rojas las zonas rojas son las zonas que son músculos que ayudan son músculos accesorios de la respiración fijaros los músculos accesorios en rojo son los músculos que en posición de crucifixión están totalmente estirados además de manera brutal y están estirando las costillas hacia afuera y hacia arriba en esa posición respirar es prácticamente imposible de hecho es imposible si dejas caer todo el peso vamos a acabar con dos textos de Elena White tres para hacer un repaso también de lo que hemos visto que nos irán bien dice el cielo vaya se ha cortado se ha cortado de donde viene el texto es el deseado de todas las gentes lo que 708 creo que es la página el cielo contempló con pesar y asombro a Cristo colgado de la cruz mientras la sangre la sangre perdón fluía de sus sienes heridas y el sudor teñido de sangre brotaba de su frente de sus manos y sus pies caía la sangre gota sobre la roca horadada para recibir el pie de la cruz que nos está ya confirmando directamente que había una roca y que estaba que también que trabajada con un agujero para recibir esa cruz por lo tanto no estaba puesto el palo ya nos está confirmando ya esto los que digan que está el palo puesto por favor si sois adventistas miradlo bien porque si no estamos negando el espíritu de profecía todos estos detalles que os muestro no es porque me guste ahondar en lo macabro es porque cada detalle y veremos luego cuando lo comparemos con lo encontrado en la sábana santa vais a ver como va a servir como prueba irrefutable de lo que hay allí veremos si realmente tiene cierto o no tiene algo de cierto de la sábana santa las heridas hechas por los clavos se desgarraban en la versión digital abrían en la versión escrita que aún no entiendo por qué cambia es muy interesante bueno habría que ver el original aún tengo que verlo bajo el peso de su cuerpo fijaros os mostré al principio como una especie de radiografía es dibujo donde se veía que los clavos atravesaban por las muñecas eso está sacado también de una fuente católica dicen ellos que si no si los clavos estuvieran clavados en las palmas de las manos se desgarrarían bueno aquí lo tenemos recordemos que en la biblia siempre habla de mano y es curioso también que la propia palabra acostado nos indique mano y que haya siempre la connotación de mano abierta mano cerrada y recordemos esa esa simbología pagana que es también cogida por los cabalistas que es esa mano de Fátima donde del medio de la mano sale un ojo que no es un agujero es un desgarro es una llaga también o sea que no estoy diciendo que nos basemos en ese dibujo pero sí que la copia también es por algo o sea que probablemente Jesús estaba desgarrando sus manos en la cruz pensemos que no debía aguantar tres días allí sino pocas horas también o sea que no necesitaba estar clavado de las muñecas probablemente clavado de muñecas hubiera implicado rotura de huesos de pequeños huesos de las muñecas en cambio en las zonas cartilaginosas de las manos eso no pasaría otra cosa y eso ya hemos dos frases en dos frases ya hemos eliminado dudas por si vía alguna después su jadeante trabajoso en la parte escrita aliento se fue haciendo más rápido y más profundo mientras su alma agonizaba bajo la carga de los pecados del mundo o sea que incluso en esa posición conseguía respirar jadeante y profundo recordad ese experimento que habló el criminalista en el cual el diafragma que hemos visto ahora había bajado hasta 14 centímetros por lo que intentaba respirar intentaba contraer el diafragma al máximo y eso hace que baje aún más y eso hacía que el corazón que está enganchado al diafragma y era horizontal se hiciera vertical por ser estirado hacia abajo recordáis la roca es vertical recordáis la raja es vertical también estaba pensado eso esa simbología esa connotación y recordemos que de la roca sale agua recordad que también hemos postulado la posibilidad de que el corazón estuviera rodeado de agua y de ahí surgiera agua nos está diciendo también con la roca que fue el corazón donde salió el agua lo seguiremos estudiando pero fijaros más rápido y más profundo eso quiere decir más latidos más rapidez de corazón como vimos en las teorías que se mostraban o sea que estamos yendo por el buen camino en ese sentido vamos conociendo su estado y eso nos va a hacer entender más cosas todo el cielo se llenó de asombro cuando Cristo ofreció su oración en medio de sus terribles sufrimientos recordad también lo que hablaba el criminólogo ese estado de sinceridad previa a la muerte padre perdónalos porque no saben lo que hacen sin embargo allí estaban los hombres formados a la imagen de Dios uniéndose para destruir la vida de su hijo unigénito recordad lo que hemos leído de Salmos como nadie le consoló qué espectáculo para el universo celestial evidentemente en el mal sentido seguimos con el siguiente texto nos dice la ley la ley requiere justicia una vida justa un carácter perfecto y esto no lo tenía el hombre para darlo no puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios pero Cristo viniendo a la tierra como hombre vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto como hombre perfecto ofrece estos como don gratuito a todos los que le quieran los que los quieran recibirlos o sea dar como vimos hemos visto ahora en la llaga dar su vida reemplaza la vida de los hombres por lo tanto es sustitutiva ya lo hemos visto así tienen remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios más que esto Cristo imparte en el digital impregna en el escrito fijaros periferencia de concepto imparte impregna a los hombres atributos de Dios impregna recordad esa expresión sobre las rocas sobre las piedras nos cubre con su sangre nos impregna para que para indarnos que ese don de la perfección a través de eso otra vez de su sangre edifica el carácter humano a la semejanza del carácter divino y produce una hermosa obra espiritualmente fuerte y bella así la misma justicia de la ley se cumple en el que cree en Cristo Dios puede ser justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús también y para acabar hijos e hijas de Dios vamos a analizar más este libro porque dice cosas impresionantes dice sin embargo hay muchos que pretenden ser hijos de Dios cuya esperanza reposa en otros factores y no en la sangre de Cristo solamente luego matiza más cosas evidentemente habla del carácter y habla de cómo debemos actuar y tal pero la base a qué debemos agarrarnos qué debemos conocer estudiar saber si no reposa allí la esperanza ¿dónde? esa sangre que hace de todo hemos visto que hace de todo esa llaga que representa y simboliza todo el transporte la sustitución el nacer de nuevo hemos visto hoy nacer de nuevo fijaros como que salga en la Biblia ese comentario de Nicodemo que podía parecer como que se está cachondeando de Nicodemo no era necesario para entender este concepto de la llaga recordemos que cuando ella habla normalmente en estos términos suele hacer referencia también a otros tipos de religiones llamadas cristianas que hacen incidencia no en la sangre de Cristo que es el que te justifica el que te salva y que evidentemente tú por tu compromiso con él intentarás hacer todo lo mejor perfeccionarte hay dos partes en un pacto y en cambio hace referencia básicamente a que hay una institución que pide que haya un no un mediador sino muchos mediadores entre Dios y los hombres tirando por tierra la sangre de Cristo y aún la utilizan dicen en eucaristía o sea es que ya es eso sí que es un colmo de pitorreo y recordad ahora me viene ahora la imagen de aquel cuadro con la virgen recogiendo la sangre para que no llegara donde tiene que llegar o sea que el concepto de sangre de renamiento de sangre que ellos tienen es de matarlo directamente solo matarlo no tiene nada que ver con la resurrección no tiene nada que ver con lo que nos están vendiendo y es volver a nacer es impresionante es impresionante y luego si Dios quiere reemprenderemos donde lo dejamos la semana anterior con las declaraciones de Jesslyn estudiaremos si Dios quiere ese bazo que salió ya hablado el otro día y veremos qué significado tiene el bazo por qué está donde está su trabajo en el cuerpo y bueno lo dejo para para hablarlo cuando toque que Dios os bendiga a todos hay un detalle referente a las cuñas sí hay las cuñas que son metálicas y que eran utilizadas para hacer un primer corte en una roca que era imposible desmenuzarla pero la roca no se partía solo por esa cuña esa cuña que recibía eso sí esos martillazos luego era quitada y se ponía una de madera y para que la roca explotara se iba vaciando vertiendo agua en la cuña que empapaba y al ser madera luego se hinchaba se dilataba y al hincharse rompía la roca y el agua que ibas poniendo más lo que ya tenía la cuña pum soltaba agua mientras la roca se partía simbolismo se acaba de partir que ya todo el chorro claro entonces mirad una vez más como esa vara de Aarón de la que también estuvimos hablando tiene la bueno sería la simbología también de esa cuña que forma parte de esto de todo este juego sí 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 la vara de Aarón también claro y después respecto a las costillas supongo que harás alguna otra referencia de unos muchos años atrás y algo que flotaba no bueno bueno de momento no no sé si iba a pedir o no eso nunca se sabe bien bueno pues no si acaso claro es lógico toda esta herida las costillas de Jesús recordemos de cómo estaba formada el arca ah bueno sí vale de acuerdo las costillas sí 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 y las costillas tenían las costillas del barco tenían la entrada del arca sí del arca de Noé estoy hablando sí entonces una vez más una entrada y una salida sí y las costillas Cristo la entrada sí señor después también en las imágenes que has mostrado cuando se ven las costillas las doce si os habéis dado cuenta también van unidas a algo que se ve muy vertical el esternón exacto y algo muy horizontal las clavículas que son las clavículas o sea es como en la cruz todos unidos allí todo el pueblo una forma de cruz sí señor de hecho si enseñamos también el cerebro estaría en la parte alta de la cruz o sea que sí y también hay una cosa que siempre me han tenido ganas de inspeccionar y es el tema del triángulo que formamos nuestra mente nuestra cabeza nuestros hombros también con ese tercer ojo que está puesto ahí justo encima de entre los ojos dos ojos un poco más para arriba si hicieras la la extrapolación digamos lineal de donde está metido si miras frontalmente a una persona y también ves como está todo el rato imitando eso la geometría del cuerpo y de eso hablaremos más también de esa geometría del cuerpo de cómo está asociada también con todo esto y no estamos hablando de esoterismo no 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 estamos diciendo que ellos copian lo de Dios y por lo tanto hay que aclarar el original nada más pues bien ya veis que el tema está dando para mucho y es realmente impresionante los detalles que van saliendo que nos van dando una vislumbre tremenda a todo pues bien vamos a terminar daros las gracias como es habitual por seguir las temáticas el próximo día Ángel si Dios quiere va a seguir precisamente con lo que ha dicho las declaraciones de Jasleen y cuando él vaya terminando el tema volveremos a acoger el deseado de todas las gentes insistiremos en esas lecturas las analizaremos veremos como todo esto que él está presentando va tan íntimamente a lo escrito por Elena Guay haciendo la descripción de la muerte de Cristo en el Calvario en la cruz y evidentemente vamos a sacar conclusiones creo que de un valor preciosísimo pues nada más muchas gracias y que Dios os bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.